vaya ahora sí estamos listos ok entonces pasen de la tierra para allá los que van a pasar hasta dentro la colmena vamos 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 los dos rencos venite renco y renca vaya entonces los demás quédense pues nosotros vamos o sea que la angie fue a poner bikini todo para quedarse ahí para dota angie angie o sea vos te fuiste a cambiar y todo para quedarte ahí de verdad pues y no la bichana en bikini pues yo también miraba porque soy valiente cabal yo ni sé qué vengo a hacer como vas a correr y yo no hice ni que ando haciendo aquí igual yo aquí le picaron a cual a la blanca agrega angie no freguemos bueno me venía aquí está huelas y al agarrar o la que vio que iba a llegar hombre entonces mirar a mí está dicha loca y A ver a quién viene de atrás y viéndole todo el manga. ¡Ey! 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 ¡Jajajaja! ¡Adiós! Me queda bien flojo. Solo por un lado de la isla. Fue de click, se divertido. De ladito. Se puede así también, pero los hombres podíamos Vaya, este, bichas, vaya, miren, ya están ahí las Ya están alborotadas Ya están alborotadas Entonces Dale, Heidi, ¿usted cómo fue limitada a la primera? No, no, solte la venga Agárrese de la mano Una superbota, agárrese de otra, otra, otra de la mano ¡Es que se suelte! ¡Es que se suelte! ¡No, así vamos a ir al final! Dale, Lipe, Angie, dale, de la mano Entonces, ¿a qué viniste, pues, Angie? ¿Cuándo vos no? ¡Apúrate, mamá, te van a dejar! Después te va a tocar de último ¡Ay, no, tampoco! Memo, aquí va la Angie, agárrala, agárrala para hacer el favor ¡Ay, sí, sí, a mí me da miedo! ¡Viste, Angie! ¡Angie! ¡Vamos! ¡Mira, pues! ¿Y esta niña, men? ¿Cuál es el miedo? Vamos, papi, vamos, vamos, de la mano así, ve Nosotros no tenemos miedo a las avispitas Vaya, vamos, ya va a empezar a correr todo Vamos a correr, aquí nos vamos a quedar ¿Cuántemos una canción? La, 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 la aquí anda papi ¡Muchas gracias! Oh no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, también al negro peludo lo dejaron, pero revolcados al niño haciendo por todo eso. Ahí que quedan allí, no me gustaban ya. Vamos a traerla. Vamos. No le pagan a los chuchos, si es normal. La carne te arrancaron porque están... Yo salí porque yo tunda algo para allá, y de ahí fue donde me agarraron. Y de donde regreso estaba la Wendy ahí sentada. Piedra, Eva. No, piedra tiene. Ajá. Ey, pero estoy viendo algo, son blancas en los pies, bichos. Ajá, es cierto. Me estoy viendo las orejas, Dios mío. Pues sí, caba, caba, la Wendy y sentada. Y yo me le quedo viendo si la levantaba o no. Y jo, le me le quedo viendo y salgo. Es que me cayó, creí que había visto. ¿A dónde cajiste, pues? No, allá, pues. Yo no sé, y salió. ¿Sabes qué? Y aquí nos sacó de la... De la... ¡Ahí va, Lipe! ¡Ahí va, Lipe! ¡Ahí va! Ahí la llevá, Lipe, ahí la llevá. Ahí la llevá, Lipe, ahí la llevá. Había dejado a la... ¡Ahí va, Lipe! ¡Ahí va, Lipe! ¡Ahí va, Lipe! ¡Lipe! ¡Lipe! ¡Dale, dale! ¡Ahí va, Lipe! ¡Ahí va, Lipe! ¡Ahí va, Lipe! ¡Landa, Landa, Landa! ¡Tentrán de vos, tetrán de vos! ¡Aquí anda, aquí anda! ¡Ey! ¡Allá, atrás, 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 atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va! ¡Aquí anda! Aquí andan, ya vinieron Ya se vinieron Aquí andan cerca ya Y las llenas Corre Ay me picó Ay me picó la desgraciada Ay Ay si me picó sin paz Ay que dolor En la cara Ay que no es que de la moto ni me gustaba Lo bueno de andar lente Me salvé de los ojos No dijiste que en la pestaña te había picado Ah si va En la cara ¿Qué hicieron? ¿Qué se le picó a viejo? En la cara Y en la Angie que se hizo Mañana va a ir a trabajar los libros Qué rico La Angie La Angie que se hizo de verdad Ay no que lloró nada he dicho Ahorita es paja Nadie es cerca allá a un cajón Yo tengo valor Yo tengo valor Pero lo van a atizar Yo tengo valor ¿Quién tiene valor? ¿De levanta la mano? Mira a ver ¿Y qué pasó cuando llegaron ahí al agua? Ustedes no los dejaban ni así en paz Yo me tiraron Yo me tiraron Yo me tiraron Y picaban Y picaban Las avispas Dije de las avispas De clavados De aventados Yo por eso me salí Y no me dejaban de picar Ajá Si vi que salieron No me las podía quitar Encontré un poco de tierra Y me agarro La tierra Y me picuma